Aparentemente esta historia se ubica tras la derrota de Gise en la batalla final, en una mañana cualquiera la tercera esposa de Rudeus, Eris Boryas Greyrat se miraba en un espejo con una reacción de sorpresa, la batalla que nunca podrá ganar estaba causando secuelas en su rostro, está envejeciendo. Poco después, el mismo día, fue lo que dijo Eris a Rudeus, quien con cautela observaba el enterramiento matutino de su esposa, dijo Rudeus y contestó a Eris respectivamente, mostrándonos nuestro prota un rostro que comprendía todo, Silphi es medio elfo, mientras que Roxy pertenece a la raza de los demonios. Por ello ambas se envejecen de forma muchísimo más lenta a comparación de los humanos, eventualmente las dos mantendrán su hermosa figura mientras que Eris se deteriorará con el tiempo. Pero yo también estoy envejeciendo, pero Rudeus tú eres apuesto, tú también eres hermosa Eris, intercambiaron marido y mujer. La última se quedó sorprendida tras el comentario, sin decir ni una sola palabra. Notando esto y con una sonrisa, Rudeus dijo. Sabes, sin importar que tanto ellas vivan sin cambiar por muchos años, crecer y envejecer junto a ti, Eris, y ser capaz de poder morir a tu lado, es una idea que me hace muy feliz. Todo eso mientras vemos la espalda de la reina de la espada, muy seguramente rememorando la vez que regresó, y consigo salvó la vida de nuestro protagonista. Eso me hace muy feliz también, contestó muy avergonzada y feliz Eris. Entonces tengo que vivir más tiempo que tú, aunque sea solo un poco, porque tengo que estar ahí para poder protegerte, Rudeus. Contestó alegre y regalándonos una hermosa sonrisa, también haciendo una promesa que en el futuro no logrará cumplir. Tú eres mi compañero, así que cuando vaya al infierno tú irás conmigo. Entendido, ¿pero acaso irás al infierno? Fue lo que intercambió la parejita, terminando así este pequeño pero hermoso fan manga. Gracias. Gracias.